Yo viste un Mr. One Day right here And no head is gonna hang out there I'm from back in the middle, super joven, M.I.C. Manda ofense en la casa, amigo Yo, yo, yo en la casa, niño Pumas, pumas, sube la mano bien, güey Yo comencé con un esprime por el brazo Lanzando trazos por la calle, dándome con lazos Aprendí el proceso Y luego de eso ya no había retroceso Comenzaba un beso, practicando un retenso durante el recenso Y como siempre se paginaba donde se podía Dar la infinidad de llamar a la policía Salía buscando sitios pregados, calcomanía Y resistía a la grafía Utilizaba tinta si es posible de pintar Pasamos estudiando lugares donde pintar Se los pedidos, yo madre dice yo para n'intraer Es como me calzaba la zona para lo caer Así pasaba el rato, fumando, rando, desatando Para tener ver un novato, el tipo alto por los barcos Desde que comencé se han caído unos cuantos Mi frente sigue en alto, mi corazón intacto Tomás y caballero, soy el señor One day A que de ser rapero, hacer graffiti Yes day Solo quiero dinero pa' sacarte un mister Supera el micrófono Soy el guante Tomás y caballero, soy el señor One day A que de ser rapero, hacer graffiti Yes day Solo quiero dinero pa' sacarte un mister Supera el micrófono Confieso que a veces se me aburre Todo esto de rap A la gente que me rodea No comparte lo que pienso y que no Ser por el apoyo de las niñas Ser romantes Y esa renuncia va a ser rap Haciendo movimiento No quiero poder el interés No quiero poder el interés Nadie me ha contestado las preguntas que hice al revés Ya dejé claro que no soy como el soñero No doy rap pa' que te guste y yo siempre que rape quiero Pero existen la crítica, los comentarios Existen buenos compañeros y los alventarios Hay quienes hablan de más sobre el escenario Y algunos pocos sabemos cambiar Cuanto es necesario No estoy alzado de las redes sociales Los que me conocen saben No soy un tipo social Y no les hago si no tengo de qué hablar De dos mentes que no conozco Nunca he sido muy amable Diferenciar a curioso de que chismoso Los que me llaman famoso Los trachos por fastidioso Desde carajo no he sido medio odioso Soy momi Desde que pues soy rapero pretensioso Tomás y caballero Soy el seño Antes de ser rapero Siempre es graffiti Yes day Solo quiero dinero pa' sacarte un mister Voy a superar el micrófono No, 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 no Demasi caballero soy del seño A que me ser rapero Siempre es graffiti Si no quiero dinero pa' sacarte un mister Voy a superar el micrófono Dime hee-oh Dime lo 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 hee-oh 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 Dime lo 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 hee-oh Gracias.